El gobernador Mauricio Vila Dozal entregó apoyos del programa Peso a Peso que este año, a través de una inversión conjunta de más de 43 millones de pesos, respalda 14.188 productores, lo que representa un incremento tres veces mayor al del año pasado, que fue de 5.300. Desde el municipio de Opichén, más de 1.400 productores agrícolas, ganaderos y apicultores de 12 municipios de la región poniente del estado recibieron de manos del gobernador recursos por más de 8.5 millones de pesos de dicho esquema. Durante la tercera entrega de dicho programa en lo que va del año, Vila Dozal distribuyó bombas de agua, motosierras, sacos de maíz, aspersores, alambre de púas, tuberías para riego, triciclos, tinacos, entre otros artículos, para hombres y mujeres del campo de Abalá, Chocholá, San, Jalachó, Copomá, Mashcanú, Muna, Opichén, Sacalún, Santelena, Ticul y Junocmá. En su mensaje, el gobernador señaló que este año, tal y como lo prometió en su campaña, el programa Peso a Peso tuvo cambios importantes para que los beneficiarios no fueran los mismos de siempre, los precios de los artículos sean los más baratos del mercado sin perder la calidad y los apoyos lleguen a tiempo. A respecto, Vila Dozal recordó que en esta edición se recibieron más de 16.000 solicitudes para participar en el programa, de las cuales se autorizaron 14.188 que cumplieron con los requisitos, cifra que es mucho mayor a los 5.000 que se apoyó el año pasado y en esta ocasión el 80%, es decir, 8 de cada 10, por primera vez reciben el apoyo. Notivision.